Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el... Lo primero que tendríamos que acotar es que este proceso electoral que está planteado en la Constitución Nacional, que es constitucional porque la asamblea anterior elegida justo el mismo 6 de diciembre, pero de 2015, vence su periodo porque el periodo constitucional del Parlamento venezolano es de cinco años. Cinco años. O sea, se vencen el domingo 6 con las elecciones y el 5 de enero del año 2021 se instala la nueva Junta Directiva y el nuevo Parlamento Nacional, unicameral. Es de una sola Cámara. No es bicameral como en el resto de los países de América Latina. Es unicameral. Estas elecciones tienen una particularidad muy distinta al resto de los demás parlamentos que se han venido eligiendo desde el año 2000 en Venezuela. Este nuevo parlamento, su metodología electoral surgió del acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional que encabezó el presidente Nicolás Maduro con las fuerzas revolucionarias de Venezuela, con los sectores de la oposición que sí se metieron en el carril democrático y que sí están apostando a las elecciones. No así el sector de la oposición que encabeza el señor Juan Guaidó, Henry Ramos Alú, Julio Borges y Leopoldo López y Enrique Capriles Radonji que no están con el proceso electoral. Ellos son los grandes derrotados de este domingo. Los grandes y mayores derrotados de este domingo va a ser ese sector ultra radical, nazifascista de la política venezolana, de la oposición venezolana. Los sectores nazifascistas de Venezuela van a ser derrotados este domingo. De hecho, ya están derrotados. Ya con la convocatoria ya fueron derrotados y fueron aplastados por la historia. En Venezuela comienza un nuevo proceso a partir del 5 de enero del año 2021. Pero la particularidad que yo le quiero simbolizar a ustedes, para que sepan, para que sepan, es que estas nuevas elecciones, estas nuevas elecciones del parlamento se van a dirigir, se van a dirimir, se van a especificar a través del principio proporcional de las minorías, que eso no se está explicando, que eso no se está explicando. En Venezuela, en Venezuela era el principio de mayoría quien tenía la primacía en las elecciones. ¿Qué quiero decir? Que el que sacara 50 más 1, la mitad más 1, se llevaba todo, se llevaba todo. Ahora no, ahora la representación va a ser proporcional. Lo que saques, eso te vas a llevar en curule. Y para eso están en juego 190 curules. Les voy a hacer una explicación muy sucinta y muy rápida sobre eso. El territorio de la República Bolivariana de Venezuela está dividido en 87 circunsticiones electorales, 87 circuitos. Esa es la votación directa, con nombre, uninominal, que la gente vota por la persona con el nombre, ¿verdad? Esos son 87, esos se quedaron tal cual como eran, tal cual, porque este parlamento que muere electoralmente el día domingo, 6 de diciembre y el 5 de enero, muere ya definitivamente con la instalación de la nueva junta directiva. Tenía 167 parlamentarios, 167 parlamentarios, 65 que se escogían por vía directa y por vía de lista, por el principio proporcional de las minorías, 87 y el resto, para completar los 167, el resto queda entre 87 y 65, se repartía por el principio proporcional de las minorías. Y dos curules, que ahora se subió a tres, eran electas por los pueblos indígenas, por los pueblos originarios. Ahora se van a elegir tres por los pueblos originarios, se van a elegir 87 por circuito, igual como en la elección pasada, pero se van a elegir 190, casi 190 diputados se van a elegir. Entonces, quien va a predominar va a ser el principio proporcional de las minorías, y no el principio de mayoría, que el que tomaba la mitad más uno se llevaba todo. Ahora no es así, ahora no es así. Entonces, la nueva configuración quedó en 277 parlamentarios, 277 que van a ser electos directamente, y ciento y 190 que se van a elegir por el principio proporcional de las minorías, incluidos los pueblos indígenas con sus modos y formas, pero son tres diputados, de los 190 son tres diputados nada más. ¿Qué les quiero significar con esto? Que la mayoría simple, la mayoría simple, la mayoría más simple, que es la mitad más uno, son 140 parlamentarios, son 140 parlamentarios, y la mayoría calificada, que son los dos tercios de la Cámara, son 184 parlamentarios, 184 parlamentarios. Imagínense, para necesitar la mayoría calificada, son 144, son 184 parlamentarios, y 190 se van a elegir por el principio proporcional de las minorías. ¿Qué quiero significar con eso? Que ninguna de las fuerzas que están en pugna, ninguna, va a tener la mayoría simple, ni ninguna va a tener la mayoría calificada, ninguna, ninguna. Por eso es un despropósito lo que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, de ofrecer su renuncia al país, si no obtenían las mayorías. Ahí hay un despropósito, porque es que la mayoría, el PSV, con toda la fuerza que tiene, porque es la primera fuerza política organizada de Venezuela, no va a tener, a lo sumo, tendría muy cerca, la mayoría simple, la mayoría simple la tendría, y la mayoría calificada, a la primera fuerza, sacar la primera minoría, sacar más de 100 diputados, ya nadie va a controlar nada, ni la mayoría simple, ni la mayoría calificada, porque apenas se están repartiendo 277 votos, y hay tres grandes bloques en pugna, tres grandes bloques en pugna. ¿Cuáles son esos tres grandes bloques en pugna? El Partido Socialista Unido de Venezuela, y ocho partidos del gran polo patriótico, donde está reunida la izquierda que apoya al presidente Nicolás Maduro. La oposición que está dividida en tres grandes coaliciones, en tres grandes coaliciones, tres grandes coaliciones, y el sector de la izquierda revolucionaria, que está contra la oposición de derecha, pero también está contra el presidente Nicolás Maduro, que ese es el aliado natural, eventual, que las fuerzas revolucionarias bolivarianas tendrían en el nuevo parlamento para instalar la cámara con la mayoría calificada. Calificada. Entonces, así están las proporciones que se van a hacer. Ahora, el cuadro cambia drásticamente con las dos acciones que cometió el presidente de la república en el día de ayer, ofreciendo su renuncia, si no obtenía la mayoría, yo supongo que es la mayoría simple, porque es la única que puede obtener, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando arranca la campaña, modestamente, en todos los cálculos, se le calcula entre 110 y 120 diputados. 110 y 120 diputados. Y la mayoría simple está en 140 diputados. 139 diputados y algo. Pero no podemos picar un diputado por la mitad, entonces hay que ponerlo en 140. En 140. Entonces le faltarían todavía 20 parlamentarios cuando arrancó la campaña para obtener la mayoría simple. Es un hecho audaz, muy audaz, muy audaz. Y yo lo calificaría de torpe y de irresponsable. Y de irresponsable. Porque él no le va a poder meter una crisis al país de ese tamaño, diciendo que si no obtiene la mayoría, va a renunciar. ¿Por qué te parece que el presidente ha tomado esta decisión? Que puede tener muy importancia en este momento. Claro, y unas repercusiones internacionales que ni te la imaginas, el AINE. Sería terrible para el país. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Tratando de llegar a esa mayoría simple, que son 140 diputados. Cuando arranca la campaña, él arranca con el 45% de la votación, que es muy importante. Nadie lo tiene en este país. 45% son 120 diputados en el mejor de los casos, 125 diputados en el mejor de los casos. Y la mitad más uno, que es la mayoría simple, son 140. Le faltarían 15 diputados todavía. O sea, él arrancando la campaña, estaba 15 diputados de esa meta de mayoría. Y ayer, faltando cuatro o cinco días para las elecciones, le pone esa meta a los chavistas, al pueblo chavista, le pone esa meta. Y yo la veo muy difícil que se cumpla. Te lo digo de todo corazón, porque tengo que hacer análisis, tengo que hacer un análisis descarnado, objetivo. La izquierda que no lo apoya a él, la izquierda que no lo apoya a él, salió con el 20% de los votos. Esos son 60 diputados. Con 120, 60 diputados, monta la mayoría simple y también le faltarían cuatro o cinco diputados decentes para instalar la Cámara ese día, que los hay en la oposición. Hay tipos que no son fascistas, que son patriotas, que están ahí. Bueno, con esos hay que concertar para instalar la Cámara, que yo creo que eso es lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir. Pero ahora está la palabra del presidente de por medio, que si no tiene la mayoría, que yo creo que es la mayoría simple. Es la mayoría simple. Son esos 140 diputados. Entonces, ¿vale la pena esos 15 diputados poner al país en esta histeria y generar cualquier tipo de características que impactarían en el orden geopolítico regional y mundial? No es justo. No es justo. El pueblo chavista no se lo merece. que el propio presidente ha desfecho la negociación que él mismo ha haciendo desde tiempo, que es intentar hacer una negociación con estos compañeros, incluso de izquierda, que no lo apoyan. Claro, pero escúchame, los grupos de izquierda, la alternativa popular revolucionaria y el Partido Comunista de Venezuela son aliados naturales, no son aliados circunstanciales, no son aliados de coyuntura, son aliados naturales. O sea, con ellos es más fácil porque tenemos un programa compartido y podemos muy fácilmente, una vez definida la correlación de fuerzas, una vez definida la correlación de fuerzas, el AINE, podemos sentarnos a negociar con ellos porque ellos tienen una agenda en común con nosotros. Lo que nosotros aspiramos, ellos también los aspiran. No así la oposición de derecha está moderada. En esta oposición hay varios tipos que participaron en el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Y hay varios tipos que hay que agradecerle el hecho que estén participando porque le mandan una señal de paz al país. Le mandan una señal. Ahora, esa propuesta que hace el presidente Maduro ayer, yo prácticamente no la entiendo. No la entiendo. Lo único que te podría decir es que esos 120 o 20 o 125 diputados con los que arrancó no les están dando los números y está llevando al extremo a la maquinaria chavista a buscar, a sobrepasar ese 50% de los votos. Que los tendría que pasar, pero para tenerlo que pasar le tiene que quitar votos a la Alianza Popular Revolucionaria. Y en el país hay un descontento muy grande también. Eso es inocultable. Eso no lo podemos separar de los análisis. Porque ha venido trayendo una política de negociaciones que en gran medida ha golpeado al pueblo. Ha golpeado al pueblo. Y los sectores que se han beneficiado son los sectores poderosos. Eso es innegable. Eso es innegable. Entonces... Estuve leyendo una entrevista que dio el exministro Luis Salas donde ha dicho que incluso por cuenta de la crisis y por cuenta de la guerra económica en contra de Venezuela el gobierno de Maduro ha tomado decisiones económicas que son muy difíciles para la población. Entonces este descontento puede revertir en votos para la oposición de derecha o de izquierda. Y si el presidente hace este llamado es un poco... Ajá, ajá. Sí, Elaine. Lo que sucede es que... Mira, aquí te tendría que hacer otro análisis. Otro análisis más. El 31 de julio del año 2017 cuando... Nacional Constituyente el mandato mayoritario imponente, implacable jamás visto electoralmente en Venezuela donde la gente que la derecha nazifascista le obstruyó ir a votar y ellos fueron a votar el mensaje que mandó el pueblo venezolano hace tres años con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente es pelear. Pelear. Y alguien convenció al presidente que había que negociar que había que negociar por la paz del país y se sacrifica al socialismo y al movimiento comunal en función de la paz del país. ¿Pero qué? ¿Pero hubo tal paz en el país desde hace tres años? No, no, el aire no hubo hubo fue un cambio de forma de lucha de lucha lo que no lo que no habíamos lo que no veíamos era gente quemada viva lo que no veíamos era negocios parados y empresas y empresas reventadas pero en la nueva forma de lucha que se pasa al terreno de los precios se quema gente viva por millones y se destruyen empresas y puestos de trabajo entonces la elección que se empezó a dar a partir de allí después con la elección de gobernadores la elección de alcaldes y concejales y la elección de consejos de parlamentos regionales tú agarras una perspectiva y lo que te vas a conseguir es una caída de cabeza de la votación que fue que participó la que participó y la que se abstuvo en la constituyente en julio del 2017 la que participó en octubre en la elección de gobernadores la que participó en diciembre de 2017 en la elección de alcaldes y concejales y la que participó el diecio el el 20 de mayo del 2018 para elegir al presidente de la república va así en una proyección en caída y eso es lo que se pudiera reflejar el domingo con esta propuesta que acaba de introducir el presidente de la república porque eso va a invitar a los escuálidos a salir a votar en masa van a salir los que están siendo invitados a votar y van a salir los que la derecha nazifascista le está diciendo que no salgan a votar si eso sale la configuración de política se cambia totalmente totalmente se cambia claro vamos a esperar vamos a esperar que el pueblo chavista salga a votar masivamente los chavistas que están a favor del gobierno y los chavistas que están circunstancialmente coyunturalmente en contra del proyecto bolivariano por las políticas esas que se han venido tomando políticas que 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 tienen un corte privatizador el AINE privatizador políticas que benefician es al sector empresarial y al sector financiero no al sector popular el sector popular está siendo todos los días del mundo masacrado en esa guerra de los presos y por supuesto eso va a impactar querrámoslo o no en el en los resultados electorales querrámoslo o no o no yo aspiro yo aspiro yo yo deseo que el pueblo chavista salga a votar los chavistas que apoyan a al gobierno nacional y los chavistas que no apoyan al gobierno nacional coyunturalmente ojo coyunturalmente coyunturalmente por esta coyuntura electoral yo aspiro que salgan a votar en masa porque si el llamado que mandó a hacer ayer el presidente se cumple y los y la oposición sale a votar sale a votar la oposición que está siendo invitada a votar por estos sectores que que se reeducaron en la democracia y en la constitución y salen a votar nada más oportunistamente por ese ofrecimiento del presidente los sectores que respaldan a Juan Guaidó y a Leopoldo López entonces el cuadro si se va totalmente a desconfigurar se va totalmente a desconfigurar y ojalá que los chavistas no se achicopalen y salgan a votar que no se abstengan sería terrible una abstención del pueblo bolivariano y el pueblo chavista en esto por eso hay que invitarlos a votar a votar a votar